Un pintor es un ser que descubrió en la pintura su medio para manifestarse, su medio para subsistir, para aportar algo de valor al mundo. Por eso yo, Renata Vega Arias, soy pintora. Y este es mi taller. Nací en la Ciudad de México, que entonces se llamaba Distrito Federal. Soy la hija número 12 de los 14 que tuvieron un ferrocarrilero y un ama de casa. Pero fui criada por dos tías, profesoras de educación secundaria, que me dieron la oportunidad de tomar clases de baile, guitarra, canto y pintura durante la infancia y la adolescencia. De eso me quedó el gusto por todo y la certeza de que el arte era lo mío. Es lo mío. Hice la carrera de educadora en la Escuela Nacional de Educadoras. Cuando me titulé y tuve mi plaza en la CEP, ingresé a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, la que se conoce como San Carlos, donde hice la licenciatura en Artes Visuales por las tardes mientras trabajaba por las mañanas. Desde que terminé esa carrera ya pasaron 30 años. Ya después tomé cursos, talleres y diplomados de técnicas, teoría e historia del arte, que me aportaban herramientas para mejorar mi trabajo. Pero por supuesto lo más importante ha sido aplicarme a la experimentación y la práctica, que es lo que le da fortaleza a la técnica personal. Y sobre todo a encontrarme a mí en mi obra, a desarrollar mi propia propuesta. Mi estilo pues. Creo que todos los que nos dedicamos al arte tenemos un compromiso con lo que se ha hecho en el arte, conocerlo, saber cuáles son los aportes, cuáles son los avances, cuáles son las técnicas. Y por eso me mantengo al día y me gusta ir conociendo, tratando de descubrir las técnicas que utilizaban, entendiendo por qué lo hacían, de qué manera desarrollaban su propio lenguaje. Que los artistas plásticos conozcamos lo que dicen los historiadores y los críticos del arte sobre esta materia. Eso no significa que yo me la vaya a comprar toda, pero sí es importante saber qué opinan y saber de qué manera nosotros encajamos ahí, para tener una opinión propia. Y dentro de mis lecturas, muy queridas, son todas las que tienen que ver con la historia de los reyes. A mí me gusta mucho la historia y saber de qué manera nos hemos adaptado al mundo en el que hemos estado. En particular, la historia de los reyes me gusta porque son decisiones absolutas que han hecho que cambien de una manera importante la historia de los pueblos. Me gusta mucho saber de qué están hechas estas personas. Y en mi país, desde luego, las historias no se han quedado atrás. Me gusta conocer la historia de mi país también. Me gusta mucho la poesía y, bueno, aunque no son todos, estos son algunos de mis favoritos. Por alguna u otra razón, me son significativos. Me gusta mucho que el lenguaje exprese emociones por medio de la sublimación de los sentimientos. Es algo que me conmueve la poesía. Especialmente si está encajada en un momento histórico. En particular, en donde los personajes están mostrándonos de qué manera han reaccionado ante su entorno. Me gustan las novelas diferentes, las propuestas. Y particularmente, David García Márquez. Y Isabel Allende. Porque retratan personas mágicas, pero muy cercanas a mí. Cuando tenía 15 años, conocí Jalapa y sus alrededores. Y fue tanto lo que me gustó la neblina, las montañas, los platanales, que me dije, un día me voy a ir a vivir allá. Y en 2013, cambié mi residencia a Coatepec. Pero antes, ya como profesional de las artes plásticas, había participado en exposiciones, tanto colectivas como individuales en espacios, como el Colegio de Bachilleres, el Museo Trotsky, la Galería La Esmeralda de Limba, el Museo de San Ildefonso de la UNAM, la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles de Coyotán y la Casa de Cultura de Azcapotzalco. También expuse individualmente en el taller de papel de la oficina del historiador en La Habana, en Cuba. He trabajado varias técnicas, como el Washi Sokei. Esta es una técnica japonesa con la que se logran obras a base de celulosa de papel reciclado y fibras naturales procesadas. También trabajé el acrílico, la encáustica y la acuarela, pero donde me siento más cómoda es pintando al óleo y al pastel. En cuanto a la estampa, me gusta grabar sobre linoleo, madera y acrílico, pero es justo decir que soy más pintora que grabar. En la adolescencia conocí la obra del maestro Joaquín Clausel. Eso me dejó muy impresionada porque me di cuenta que el paisaje como género existía y me sorprendí muchísimo. Y luego ya en 1991 conocí al maestro Juan Manuel Salazar, a él y a su obra. Y eso me llevó a interesarme todavía más por el género del paisaje, al ver toda esa expresividad y sobre todo darme cuenta que el paisaje está y estará siempre vigente. Entonces ahí decidí que mi línea de trabajo iba a ser el paisaje, al mismo tiempo que el desnudo que ya venía realizando de un poco antes y que me ha acompañado por todo el tiempo. Luego por ahí de 1995 conocí a los maestros paisajistas Nicolás Moreno y Alejandro Moreno Rodríguez. Con ellos empecé a viajar y a experimentar la pintura del paisaje in situ, que es la experiencia de pintar en el lugar del paisaje con el caballete, con el banquito. Y vivir además la experiencia de estar ahí, sentir las condiciones de clima, todo lo que implica pintar a la intemperie. Como yo lo veo, el artista puede con su interpretación guiar al ojo del espectador hacia el aspecto que desea hacer notar, añadiendo a lo real otra verdad que emana de su filosofía, de su emoción, de su interior psíquico, de sus vivencias, de las tesis que sustenta o los mensajes que le interesa transmitir. El paisaje y el desnudo tienen en común algo fundamental que me interesa. Ambos se constituyen de formas irrepetibles, formas naturales, únicas, que el ser humano no puede lograr con toda su tecnología. Mi objetivo es explorar esas formas y darles argumentos diferentes. Plasmar un fragmento del cuerpo, colocarlo sobre el papel o la tela y sacarlo del contexto real en el que se encuentra para darle uno nuevo y real, aplicando técnicas para rodearlo de vocaciones personales. Como muchas otras, mi pintura también está buscando denunciar la desvalorización del entorno ecológico y la pérdida irracional de la riqueza natural y los valores humanos. Pero para mí, esa denuncia no es una demanda que arroje el daño a la cara, no es por la pérdida, no es por la destrucción, es la celebración de la existencia digna de la vida. Es un llamado al ser interno de cada persona y la afirmación de la belleza que no atiende a cánones ni se preocupa por estereotipos. Otra área que he explorado con mucho gusto es la ilustración. Hice los dibujos para poemarios del colombiano Erasmo Rodríguez Barreto, la orizabeña Lili Tagle y la hidalguense América Femal. Muchas veces, para resolver en mi mente una composición, acompaño el diseño de un cuadro escribiendo sobre lo que deseo expresar. De esa manera, poco a poco esos textos se fueron haciendo más interesantes para mí y hoy frecuentemente nacen juntos la obra plástica y el texto. No me atrevo a decir poema, pero que hoy estoy desarrollando con más cuidado. Unos cuatro años después de haber llegado a Coatepec, gracias al trabajo realizado por el Estado de Veracruz, con exposiciones en el Congreso del Estado, en el Tribunal de Justicia del Estado, Casa de Cultura de Coatepec, Museo de la Ciudad de Veracruz, Palacio Municipal de Coatepec, donde organicé un homenaje a los cortadores de café, pues fui invitada como coatepecana de corazón a participar en la exposición Talentos Coatepecanos en el recinto de Libeto. Y un giro significativo fue la exposición Paisaje Tlaxcala en trazos, que se itineró durante 2019 por varios recintos del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Esto como parte de la conmemoración del Estado, que el Estado hizo por el encuentro de dos culturas en Tlaxcala. Y bueno, un gran orgullo para mí es que el 21 de febrero de 2020 inauguramos la exposición Veracruz y Tlaxcala Paisajes en Contraste, que se llevó a cabo en el Museo de Antropología de Jalapa de la Universidad Veracruzana. Esa fue la última exposición antes del confinamiento decretado por motivos sanitarios y afortunadamente pudimos hacer una inauguración con brindis, amigos, abrazos y toda la pompa para celebrar mis 30 años de trabajo profesional en la plástica. Bueno, actualmente estoy participando, como muchos artistas, en estos tiempos de contingencia en muestras virtuales, ya sea colectivos individuales. Por ejemplo, la exposición virtual Irrumpir Repensar que realizó el Grupo de Red de Creadores Indígenas Veracruzanos bajo la coordinación de la maestra Guillermina Ortega y luego una pequeña muestra individual en esa misma plataforma. Después, con el colectivo Yeshuba, que coordina el maestro Israel Manuel Teodoro en Oaxaca, se está realizando una muestra itinerante colectiva. Tengo entendido que es alrededor de 50 artistas que estamos de esa manera haciéndonos presentes, aunque nosotros no podemos asistir. Pero el maestro Israel Manuel está itinerando la muestra por diversos lugares en Chiapas, Oaxaca y otros estados. De momento es una muestra, ya viene la siguiente y hay bastante difusión en los medios, en las redes. También me he dedicado al diseño de algún otro proyecto donde se conjuga poesía y plástica. Por ejemplo, hice dos calendarios a final de este año, pero también algo que me entusiasma mucho es un proyecto que se llama La Ola, en la que convoqué a 10 poetas para hacer un poema, motivado por una obra que yo hice que se llama La Ola. Entonces, el resultado de los 10 poemas, que fueron una cosa hermosísima, se leyeron por radio en internet un poema cada semana, así un poemario por entregas lo denominamos, y de la misma manera se publicó en la guiribilla en la prensa. Entonces, el producto final, final de ese trabajo es un libro de autor que se llama La Ola. Este es el poemario La Ola, y les voy a mostrar. Este es el libro plegable, con la ola de un lado, y del otro lado los poetas, los poemas que hicieron los poetas. En este momento les voy a compartir el que hice yo. La Ola, se llama La Ola, toda te regalas en cada costa que tocas, te entregas en un único salto, un bramido, un grito, éxtasis único, irrepetible, uno. Te deshaces, te deshaces, un vuelco rasguñando la arena con uñas de espuma. Pues a mí me gusta trabajar por series o colecciones que les llamo yo. De esa manera hice la serie Camafeos, la serie Mujeres y Palomas, la serie Paisajes de Tlaxcala, o la serie del café. En este momento estoy empezando una serie que se llama, bueno, no sé el nombre todavía, pero el tema es el mar y el cielo. Mares y cielos. Yo creo que esto es una forma de evocar y al mismo tiempo invocar la libertad que da el movimiento de las nubes y del agua. En realidad son estados del agua. Y eso es una cosa que me encanta, es una invocación por la libertad. Efectivamente en este momento me parece muy prudente. También otra faceta en la que me estoy desarrollando actualmente es, nació a raíz de que he observado que muchos de los invitados a las exposiciones y eventos de arte no se sienten cómodos porque dicen que no conocen de arte. Entonces no van. O si van es porque son invitados de los artistas que exponen. Pero eso me dejó pensando por mucho tiempo y finalmente me decidí. A finales de este 2020 me puse a escribir una columna semanal que se llama Una ventana al arte que se publica en la revista Sin Recreo los lunes y en Cuarto Poder los jueves. Y esto con el fin de darle herramientas de apreciación artística al público en general, sobre todo para que acudan las exposiciones y museos y a todos los eventos con la seguridad de que para disfrutar del arte no se necesita más que sus sentidos. Y más que nada, más que nada, abrir el corazón y tener también una actitud abierta. Que el arte los está esperando y que se animen. Eso es todo lo que yo quisiera transmitir en ese trabajo. Que lo hago con mucha ilusión, la verdad. También en esta contingencia encontré la ocasión de flexibilizarme hacia las opciones virtuales y ventas por internet que he descubierto mucho mejor de lo que pensé. Porque yo pensé que era complicadísimo mandar los cuadros, enviarlos, los cobros, incluso que la gente si no veía el cuadro no lo iba a querer. Pero bueno, pues me he encontrado con una magnífica respuesta y estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque después de todo somos artistas, somos creativos y meternos al descubrimiento de nuevas formas de dar a conocer nuestro trabajo. Porque finalmente seguimos siendo personas que trabajan. Y aquí estoy, tratando de hacer de la mejor manera posible lo que me parece a mí que vine a hacer a este mundo. Doy muchas gracias a Veracruz y a los cuatepecanos que me han recibido de tan buena manera. Y pues estamos en el arte y hagamos que crezcan. Muchas gracias.